Te canto a ti Que ayudaste a tu hija y has cuidado de mi Porque así fue la vida, también soy tu hijo Y hoy puedo presumir que tengo dos mamás Gracias a ti, nunca me quedé solo Mi infancia fue feliz Me tomaste en tus brazos, te hiciste mi madre Por ti es que descubrí Que el amor por los hijos es todo Que no hay nada en el mundo más fuerte Que una madre, doy gracias a Dios cada día por tenerte Tú eres mi madre, mi amiga, mi escuela Tú eres mi ejemplo, nunca te me mueras Si hoy soy lo que soy y me miras contento Te lo debo a ti Tú eres mi mamá, la mejor compañera Que escucha mis sueños, también mis problemas Tú eres mi alegría, la voz que me guía Tú eres mi madre, la mejor abuela Que el amor por los hijos es todo Que no hay nada en el mundo más fuerte Sé que una madre, doy gracias a Dios cada día por tenerte Tú eres mi amor por tenerte Tú eres mi madre, mi amiga, mi escuela Tú eres mi ejemplo, nunca te me mueras Si hoy soy lo que soy y me miras contento Te lo debo a ti Tú eres mi mamá, la mejor compañera Que escucha mis sueños, también mis problemas Tú eres mi alegría, tu eres mi mamá, tú eres mi madre La más bella abuela La más buena abuela ¡Gracias!